Hola mis amigos, vine a enseñarles y a compartir con ustedes este desayuno y a enseñarles a hacer esta hermosa mesita en la cual le podrán servir su rico desayuno bien mis amigos, como saben hay demasiados palos de escoba botados se botan muy seguido, vamos a tomar unos y vamos a cortar unos palitos en nuestra sierra que ya les enseñé a hacer un día muy bien, aquí tenemos 20 palos de 30 centímetros de largo tenemos 6 palos de 30.5, tenemos 2 palos de 58 recuerdan el acolillador que les enseñé a hacer bien hoy lo vamos a usar para poder hacer nuestro trabajo mis amigos, bien tomamos los 4 palos de 30 centímetros 4 palos de 30 centímetros y vamos a trazarle 2.5, 5.5 y 7.5 y por el otro lado le vamos a trazar 8 y 10.5, dejando 2.5 de caja ahora con la ceguética que hicimos con una varilla vamos a cortar hasta la mitad del palo por cada uno de los trazos vamos a hacer un corte muy bien mis amigos, este corte nos ayudará a hacer unas cajitas y para poder ensamblar nuestros otros palitos bien, mucho cuidado de no cortarse mis amigos muy bien, ya tenemos los cortes hechos así que ahora vamos a quitar nuestro acolillador espero que lo hayan hecho y lo estén usando amigos míos bien, ahora vamos a tomar una prensa y vamos a prensar nuestro palito para no tener problemas al trabajarlo muy bien, ahora con un formón de carpintería y si no tienes un formón puedes utilizar un cuchillo bien afilado y vas a hacer las cajitas para que entre nuestro otro palo de punta muy bien, con mucho cuidado de no irse a cortar mis amigos perfecto, vamos a quitarle otro pedacito aquí para que nos queden las cajas más o menos al mismo nivel y ponemos así nuestros palitos mis amigos queridos ahora vamos a hacer un hueco en cada cajita para que nos pase un pernillo perfecto, muy bien, ya están los cuatro palitos ahora ya tenemos los palos cortados vamos a lijarle la punta en nuestra lijadora que aprendimos a hacer en el video pasado a lo largo le hacemos una redondeada para que nos quede fuera de los palos y a esto le matamos el pilo perfecto perfecto mis amigos ahora vamos a atornillar metiendo un palo de 30 en cada una de las cajitas que hicimos es decir que por cada costadito vamos a hacer tres palos serían seis palitos muy bien amigos estos palos son de los de 30 y medio que son seis entonces ponemos tres en un lado y tres en el otro muy bien ahí vemos perfecto hacemos lo mismo con el otro colocamos los seis palitos colocamos los seis palitos de 3, 30 y medio perfecto bien, ya nos quedaron los dos costaditos ahora en la lijadora vamos a darle un remate a la parte de arriba emparejándolo por encima y haciéndole una curvita para que quede simulando el mismo palo luego a mano lo perfeccionamos con una lucha muy bien amigos entonces recapitulemos las medidas de los palos ahora vamos a poner aquí una regla para poder colocar los palos que nos queden a un solo nivel los 20 palos de 30 centímetros de largo lo colocamos bien, 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 bien que nos queden alas la regla nos va a ayudar ahora con el palo que tiene 48 centímetros y unas puntillitas y colbón vamos a pegarlos lo aplicamos de esta manera ponemos nuestro palito muy bien y con la puntillita clavamos el primer palo ajustamos bien y colocamos el último palito para que quede ya aprisionado ahí pueden ver y aquí nos quedó todas las y está bien lijadito para que nos quede bonito echamos pegante y colocamos nuestro siguiente palito ahora clavamos rápidamente amigos perfecto muy bien ahí nos quedó nuestra tapita ya hecha la vamos a lijar bien y está listo ahora vamos a trazar 2 centímetros del segundo palo hacia abajo en todos los cuatro lados de nuestros dos costados 2 centímetros y medio 2 centímetros perdón hacemos un hueco pasándolo para que nos pase un tornillo por acá a los dos costados muy bien ahora los colocamos de esta manera en el primer palo colocamos muy bien con los palitos que pegamos hacia arriba muy bien perfecto y aquí está nuestra mesa nuestra mesita rápido fácil y económico y sacamos los palos de escoba del medio ambiente además es plegable ahí pueden llevar el desayuno y quedar muy bien ahora vamos a pintar tenemos esmalte vamos con este tarrito a hacer un recipiente para revolver nuestra pintura tenemos esmalte Gold Toner tono dorado a esmalte un poquito de barzol que tenemos acá le vamos a echar que nos quede bien 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 diluida bien clarita para poderla aplicar de una manera muy 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 fácil ahora ahí tenemos el tarrito y con una media de mi abuelita vamos a pintarla por todo lado le vamos a echar una o dos manos de este esmalte líquido prácticamente luego lo lacamos y nos queda así nuestra hermosa mesita amigos si les gustó el vídeo por favor denle un me gusta suscríbase a mi canal o únase y por favor pongan campanita y sean felices chau 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 ch